El primer ministro ruso dijo en La Habana que Cuba siempre contará con el apoyo de Moscú, aunque no aclaró si este apoyo sería también en el suministro de petróleo. Rolando Nápoles nos amplía. Estudiantes teniendo que transportarse en camiones, paradas de ómnibus abarrotadas, esperando un transporte que no llega. Los cubanos que no tienen otra opción que pagar coches para llegar a su destino. Estamos de las 12 menos 4 de allí, mira que ahora salimos, gracias a eso. Entonces, aunque sea con eso, resolvemos un problema. Los cubanos siguen sufriendo una crisis energética que no parece tener fin ahora, incluso en momentos en que Rusia dijo que la isla contaría siempre con el apoyo de Moscú, aunque no aclaró si le daría petróleo a Cuba. Cuba es un importante aliado para Rusia en América Latina, dijo en la isla el primer ministro ruso. Nuestras relaciones bilaterales son de hace un largo tiempo y no se verán afectadas por problemas recientes. Moscú aprovechó la visita de su primer ministro a la isla para reafirmar su cooperación estratégica con el régimen. Medvedev firmó acuerdos en cooperación científica, aduana, ferrocarriles y energía nuclear en la medicina. Pero el envío de petróleo, al menos públicamente, no dijo nada. El director ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos en Miami no cree que Rusia le envíe petróleo a la isla. Rusia no está en condiciones de sufragar el desastre económico de la economía marxista. La Rusia de hoy está atravesando por una frágil situación financiera. Con la visita del primer ministro ruso a Cuba, Moscú instaló allí también su versión del GPS, el Sistema Global de Navegación Satelital GLONASS, administrado por el Ministerio de Defensa ruso. Moscú es el tercer socio comercial de la isla, con unos 500 millones de dólares en este 2019. Los rusos han dicho en muchas ocasiones, nos cuesta trabajo de que los cubanos entiendan que la guerra fría y la lucha ideológica terminó. En este momento pudiéramos pensar que están utilizando a Cuba como una ficha de negociación en relación a Ucrania. Mientras, en la vida cotidiana de la isla, por estos días, los carretones de caballos son cada vez más protagonistas en el transporte de los cubanos. Y en los campos, más yuntas de bueyes sustituyen a la maquinaria paralizada por la falta de combustible. Cuando hay recursos se aprovecha el recurso que hay, pero si no hay recursos tenemos que aprovechar los nuestros. Y un dato curioso, este próximo 10 de octubre se conocería quién será el nuevo gobernante en la isla. Pero, algo que ya se sabe de antemano también por otra razón. El propio Díaz Canel anunció que a finales de este mes de octubre irá precisamente a Rusia a reunirse con Vladimir Putin. Rolando Nápoles, América Noticias.